¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo Reaccionando Más, cómo no, en este caso a Jagger Lógicamente tendréis el vídeo abajo en la descripción, por si lo queréis ver, yo qué sé, más pausado o vosotros mismos sin yo comentarlo o lo que sea Así que nada gente, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece hoy que es sábado, espero que os estoy pasando un buen sábado amigos Y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, vamos allá, lecho, venga va Ayer subí reaccionando, creo que no, ayer no subí reaccionando, no, ayer no subí reaccionando porque yo qué sé, quería subir gameplays y demás Y la verdad que estuvo bastante guapo, ¿puedo disparar a través de eso? No, no, no puede, no puede ¡Oh, que se puede! ¡Ja, ja, ja! ¿Que se puede, what the fuck? ¿Y por qué no lo mata? ¿Por qué no mata al fuce? ¡Hostia, escúchame! Escúchame una cosa, Nerf Castle, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame una cosa, pero no sé qué es, bro Pero se va a matar... ¡Wow! ¡Qué suerte que ha tenido el pavo, eh! ¡Hostia, eh! ¡Pero Nerf Castle, eh! ¡Eso está roto, hermano! ¡Hostia! No sabía que se podía hacer eso con el Castle en verdad, eh, te lo juro, tío No sabía que se podía hacer eso con el Castle, tío ¡Lamao! ¡A ver! ¡Bah! Nada, fallo de conexión o... o error del servidor mismo ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma a triple, hermano! ¡A ver ese pavo! ¡A ver este pavo! ¡Toma! ¡Venga, explica! ¡A ver la que le moré! ¡Ay, Dios santo! ¡Madre de Dios! ¡Todo! ¡Pero esta gente! ¿Qué? ¡Pero! ¡Yo qué sé, bro, ¿no? ¡Qué malos, ¿no? ¿Qué? ¡A ver eso! ¡Toma! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Déjate un malo! ¡Al lío, tú! ¡Se ha asustado ya! ¡Dejate un malo a su compañero, tío! ¡Oh! ¡Toma, tú! ¡Va! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Otom! ¡Mira esto, bro! ¡Pero escúchame cómo! ¡Wow! ¡Muy loco, eh! ¡Que te hagas una clase es muy loco, eh! ¡Te lo digo yo ya! ¡Otom! ¡Mira este! ¡Toma! ¡Venga! ¡Literalmente! ¡El tron de Twitch! ¡Que a día de hoy quita uno de vida! ¡Y si pavo tenía que estar... Bueno, sí, aparte de estar a uno de vida Es que literalmente tendría que estar súper tocado Vamos, ya de antes ¿Eh? Mata a Sarve, ¿no? ¡Wow! Lo verdadero es que no vaya a matarlo ¡Dios! ¡Se han puesto todos en fila! ¡Qué coño! ¡Se han puesto todos en fila, tú! ¡Me pensaba que estaba Injur! ¡Qué cojones! ¡Me pensaba que estaba Injur ese pavo! ¡Te lo juro, tío! ¡Me pensaba que estaba Injur el... El Rook, tío! ¡Qué es eso! ¡Ah, el baño de Clubhouse! Impresionante ¡Wow! Bonito ¿Vas a ver eso? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? De lateral, bro, literal, ¿eh? Buena Buena ¡Venga! ¡He explicado! ¡Wow! ¡Universidad de Barlet! ¡Culgado! ¡Hostia! ¡Ah, no! Pero este clip es ya de hace tiempo ¡Culado! ¡Wow! ¿Os acordáis cuando el spam Cuando salías? Te salía en amarillo, tío ¡Dios! ¿Qué recuerdos, en verdad, eh? Buena época el Eagle 6, ¿eh? En ese momento, tío Buena época Toma, bugazo, loco Lo peor es que... Eso te iba a decir Lo peor... Lo peor... Lo peor es que él te iba a disparar Y te iba a matar ¿Qué hace? ¿Por qué suspira el pavo? Toma Venga ¿Me he explicado? ¡Madre de Dios, tú! Eso es bug también No me jodas Yo he... Yo he hecho eso un montón de veces ¡Wow! Yo he hecho eso un montón de veces, sí Y me ha funcionado todas las veces A ver Venga ¡Madre de Dios, tú! ¡Wow! La mira naranja, tú Y la... Y la... En el francotirador de Cali ¡Wow! ¡Qué guapa que está, en verdad, eh! La mira naranja, tío Me parece una troleada Tipo, llevarla Yo no la llevaría nunca Pero está muy guapa, tío Le queda muy bien a la sniper, tío ¡Qué guapa, tío! Está muy guapa, tío A ver Toma Literalmente se... A cuatro personas, ¿sabes? Se ha hecho a cuatro personas Mira el mabirik Mira el mabirik detrás Mira Mira el mabirik ¡Amigo! ¡Estáte atento! ¡Toma! ¿What the fuck? A ver Nah, encerradita ¿Por qué no lo mata, tío? Yo mataba al goyo, tío Lo mataba a esta... Yo, tipo El go... Llego a ser yo el goyo, tío Y mato a la cabería instantánea Ni me lo pienso Es de ser muy buena persona Lo que ha hecho... Ay, mi compañero ¡Wow! El hielo... Tío, ¿os podéis creer una cosa? Que literalmente Creo Y os lo digo en serio Creo que nunca He visto el montaje Ni un blitz Con hielo negro En R6 Tipo ¿Qué posibilidad Tiene que haber El porcentaje De que te salga Un escudo Con hielo negro, tío? Tiene que ser muy loco El porcentaje, ¿eh? Tipo, es que no... Te lo juro que no lo he visto Ninguna vez Te lo juro, tío No me suena haberlo visto, tío No sé Pero vamos, te lo aseguro Tipo, no sé ¿Qué hace? Ah, se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado, tío Mira este Este lo vimos hace poco también Con el bandit Cuando murió Toma Es como si fuese una pared Invisible de esas La pokeball Toma la pokeball, tío Le ha caído en la boca, hermano ¿Qué cojones? A verla, mira Una pa' cuatro Uno pa' cuatro, tío Guay, con silenciador Madre de Dios Qué troleada Toma Nunca me acuerdo Que literalmente El sledge Te pueda abrir desde abajo, tío La... Esa trampilla, tío Toma Hostia Venga He explicado Vaya hostia, hermano Literalmente Qué visión tienes que tener Wow Hay que tener una visión Para meter ese tiro Te lo juro, ¿eh? Y el pavo quedarse No sé Es un tiro de locos, tío Ese tiro es de locos Qué buen wallband, tú Ni me acordaba Que se podía hacer wallband ahí La verdad Bueno Se ha hecho a dos, ¿sabes? Toma What the fuck A ver Madre de Dios El aim ¿Qué cojones, tío? La puntería A ver que se me enfoque la cámara, tío Porque hay veces que se me desenfoca En la cámara por la puta cara En verdad, ¿eh? Qué pesado Ya, eso no lo puedes hacer, amigos Lo que hay Lo han quitado Madre de Dios A ver Ah, que está el Jagger ahí What the fuck Uh Toma cabeza, amigo Venga Uh, uh, uh Venga He explicado He explicado Uh, what the fuck ¿Cómo no lo ha matado el C4, tú? Fallo de conexión, eso Buena Buah, pero esto era el mapa de chalet antiguo, ¿verdad? O eso se ve fatal en el juego Sí, es el mapa de chalet antiguo Sí, es el mapa de chalet antiguo Por eso se ve así el juego de demás Sé que se nota muchísimo Ah, sí Aparte los iconos y demás No me he fijado Los iconos y demás También se nota Este clip es antiguo Ah, y aparte, es verdad Con el tachanka antiguo Ni me acordaba ya, tú Este es verdad, sí, sí Joder Sí, sí, es antiguo ese clip Bastante de más Uf, qué mala suerte, bro Qué mala suerte Tío, qué mala suerte Toma, Lurie, ya lo tienes Hostia No sabía esa animación, tío Que se quedaba así mirando Nunca la había visto Toma, es Venga A ver Qué hace Qué hace Madre de Dios Cinteada, papá Buena Buena Esto es fallo El espectador Más que nada Uf Madre de Dios Madre de Dios Mira esto Mira esto, bro Hago esto y me matan a mí Al instante Te lo juro Hago esto y me matan, tío Mira What the fuck Venga Impresionante la suerte Que tiene la peña, tío Venga, aplica A ver Toma Ah, que está Injured Es verdad No me había fijado What the fuck Estaba Injured el pavo What Lleva mierda Cien por cien Ya te lo digo yo Uff No hace falta Ni preguntarlo, hermano Qué cojones Otra Lleva mierda Cien por cien Ya lo digo Toma Venga Tres pavos Se ha cargado Tres pavos Con el spam pick Ese tan cerdo Que hay en el mapa Venga, aplica Venga, torno Uff Qué buena Qué buena Lleva tiempo Sin ver una Una jugada así Tipo Rolseándote el cero, mate, tío Lleva tiempo Sin ver una Vente, cuatro Sí, sí, ¿no? Buena Toma Venga, triple Tuple cabeza Venga, aplica Esto sí que ha sido suerte, hermano No como el de antes Qué cojones Buena Uff Qué suerte ha tenido Con el escu... Oh Oh Buena Oh, venga Qué buena Buena De los tres pavos Ninguno mira la ventana Tío, es impresionante Acá Qué cojones Venga Tío, ¿por qué se ve tan mal este clip, bro? Venga Toma, aplica Oh 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 Venga Buah, esta era... Buah, me acuerdo yo Dios Me acuerdo yo Esto lo hacía yo Desde que prácticamente salió el juego, tío Que te acuerdas En verdad En verdad me estaba dando esto, tío Esta pared que Alguna que otra vez No la No la reforzaba Y Y hacía algún que otro Warband Lo espoteaba con el dron A la mira Esto se estoy hablando Hace un año Dos años Incluso Y Y le hacía Warband La mataba, tío Y le pillaba todo por la espalda Esto lo hacía yo mucho antes, tío Antes hubo más A ver, Charly Lo hacía mucho Venga He plicado Madre mía Los agujeros Los agujeros Tomate Un poco de Efe La verdad ¿Habéis que a dos persoas Señor, no? Sí, a dos persoas Señor Oh ¿Te has persoas Señor, no? Bueno, ahora dos Oh 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 Hostia No No El maldito juego Ese del demonio No 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 A ver Ah, que es el villo Toma Uh, la piña ¿Qué? Madre de Dios A mí nunca me ha pasado eso, tío No sé Nunca me ha pasado eso Madre mía Que te puedes levantar Ahora no te puedes levantar, amigo Buah Cuando Tío Ese El Sledge es una persona Que acaba de empezar a jugar al juego Es que Literalmente Quien haga eso a día de hoy Es una persona que acaba de empezar a jugar al juego No hay más No hay más Es una persona que acaba de empezar Porque es que nadie hace eso ¿Sabes? Tipo... Me acuerdo yo cuando jugaba al principio, tío Que hacía eso, tío Estaba con mis colegas Me lo pasaba de puta madre, ¿eh? Este juego era muy distinto antes, tío Cuando empezó Era muy distinto Ha cambiado muchísimo Pero muchísimo, de verdad, ¿eh? Y siempre lo diré, tío El R6 Siempre ha sido Un juego Distinto A A A lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sabes? Siempre lo voy a hacer Aunque sea con Con Los modos del CS O los modos de cualquier shooter Prácticamente Literalmente es Un juego distinto, bro No hay un juego como el R6 A día de hoy, ¿sabes? Ni a día de hoy Ni en 2015 ¿Sabes? No hay ninguno Literal A ver Toma Ya me jodería estar Tanto tiempo ahí, tío ¿Y para qué hace eso? Si solamente dándole un martillo Y allí ya lo tiene Bueno, realmente es que son A ver Ah, claro Que tiene que abrir Bueno Yo qué sé, sin más En verdad es buena, ¿eh? En verdad es buena, ¿eh? No es mala La verdad Pues bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos luego Con más vídeos en el canal Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!